¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos? Pues espero que todos estén muy bien. Aquí estoy de nuevo con la Bistron 250SX. Soy acá la variante a palmas o como se conoce como Sajonia. Vamos a subir, vamos allá pues como para Medina entregarla. Recuerden, en Suzuki el 28 pueden ir y agendar la cita para test drive. Ya sea de esta, de la DR-150, de la Gixxer 250, de las automáticas, en fin, entonces para que se acerquen. Bueno, en el video anterior que hice sobre esta, si no se lo ha visto en la parte de arriba en el primer comentario, les voy a dejar el enlace para que se lo vean. ¿Cómo sube sabrosa esta moto? A pesar de que había congestión, hubo tramos en los cuales la chillé un poco y anda sabroso. No me cogí pues, obviamente no era una competencia, pero iba muy pegadito pues con una Z400. Z400, obviamente no se les va a pegar, son motos totalmente distintas, pero obviamente el modo de conducir era muy semejante. Entonces se disfrutó pues como la subida. Les voy a decir cosas que no dije en el video anterior. Velocidad final, la saqué, más no la grabé. Espero que me disculpen, pero hubo un tramo en el que se me dio la oportunidad y creí que la cámara estaba prendida, pero no. No, 142 kilómetros por hora con 940 kilómetros. Me parece bien y recuerden que todavía está en su zona de despegue, entonces en su proceso de despegue, entonces me parece una velocidad pues como decente. Igual no espero más porque igual no está como enfocada para velocidad, sino confort y fuerza. Lo otro, velocidad cruzada, estamos hablando alrededor de 122 kilómetros por hora. La moto no va muy exigida para nada, antes va muy relajada. Bueno, no soy el experto en curvas, pero sí sé cómo tomarlas. Ya tengo los neumáticos ya a buena temperatura y ya le he cogido el tiro bien a la moto. Entonces ya sé hasta qué momento la puedo exigir, no la puedo exigir. Así que espero que disfruten esa subidita, disfruten las curvas y al final nos vemos pues. Tengo la pata arriba así. Y vamos a subir. Vamos abajo de esto. Comodo. Y vámonos. ¡Oh! ¡Estamos empujando el tono! ¡Oh!... ¡Estamos empujando el tono! ¡Suscríbete! 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 Bueno como ustedes pudieron ver no soy el experto en curvas pero si la exigí hasta ciertos límites la moto se desempeña muy bien no le hace falta barras invertidas vieron la estabilidad que tiene entonces es una moto que realmente vale la pena no solo pensar en velocidad final sino también en fuerza confort, respaldo y esta moto lo ofrece y obviamente ofrece otros plus como conector USB el centro de gravedad esta moto está muy bien logrado traza muy bien las curvas no las va a trazar también como una moto deportiva una naked pero aún así por su segmento se comporta muy bien y a mi parecer a mi parecer en mi opinión personal si yo estoy en una 200 y pienso montarme una 250 y más si es para viajar esta sería una muy buena opción, la Gixxer también es buena pero si vamos a viajar bastante tenemos que pensar en comodidad y esta nos lo ofrece bastante, entonces bueno muchachos espero que les haya gustado el video un abrazo muy fuerte Dios los bendiga recuerde seguirme en mis redes sociales y en Youtube activen la campanita de notificaciones para que yo les avise cada vez que monté un video así que bueno así nomás Dios los bendiga nos veremos en un próximo video tatao tatao tatao